Ya bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy es el tema número 4. Con respecto a este tema número 4, va a ser la segunda porción del tronco encefálico. ¿Se acuerdan? El tronco encefálico está conformado por tres. Uno que era la médula oblongada, el otro llamado la protuberancia, y el otro llamado el mesencefalo, cosa es por miente. La médula oblongada, también conocida como vulvo zaquirio. La protuberancia es también conocida como el puente, y el mesencefalo no tiene otro nombre. Así solito se queda. ¿Está bien? Vamos avanzando. Con respecto a las generalidades, es la parte media del tronco encefálico, ya se les ha repetido, y aquí tenemos esa gráfica cosdesponiente. Va a estar situado entre la médula oblongada, que es desde aquí abajo, y el mesencefalo cosdesponiente. Ahora, tenemos que tener en cuenta, a ver aquí un dibujito. Ese dibujito, ¿no ve? Ese es nuestro famoso trompo encefálico. Tienes aquí la médula oblongada, la protuberancia y el mesencefalo. Por detrás vas a tener el cuarto ventrículo cosdesponiente, y por más detrás vas a tener al cerebelo. Eso tienes que saberlo. Los límites. Tenemos un límite inferior y un límite superior. El límite inferior lo voy a cosdesponer en sus dos caras. En su cara anterior, su límite inferior va a ser este surco llamado el surco vulvopontino cosdesponiente. Mientras que en la cara posterior, si pudiéramos ver aquí, en la cara posterior cosdesponiente, tenemos que tener en cuenta los ángulos laterales. ¿Se acuerdan? Los ángulos laterales, que van a salir dos líneas cosdesponientes. O una línea que van a unir los dos ángulos laterales. Lo cual nos divide el piso del cuarto ventrículo en dos pisos. Un piso pontino, que es el superior, y un piso vulvar, que es el inferior. Este piso pontino que es superior, ese cosdesponde más que todo a la protuberancia. Por ende, su límite inferior de la cara posterior es esta línea cosdesponiente. Luego tenemos un límite superior, cosdesponiente. Su límite superior en la cara anterior son estas cositas, o este surco que se lo va a denominar en este lado, ¿no? Antes que todo esto, el mesencefalo. De aquí a arriba. Lo más característico son en la cara anterior esto, llamado los famosos pedúnculos. Pedúnculo cerebral. Miren, aquí se lo estoy colocando, pedúnculo cerebral. En las caras posteriores de la médula oblongada, de la protuberancia y del mesencefalo, se llamaba pedúnculo cerebeloso, se llamaba. Esa es la variante, esa es la diferencia que te puedo denotar. ¿Está bien? En la cara, no, bueno, seguimos en esta cara anterior. Ahora, este pedúnculo cerebeloso con la protuberancia van a delimitar a un surco, llamado el surco pontopeduncular, que deriva de sus nombres correspondientes con su región. En la cara posterior, el límite específicamente, aquí a cibita lo tenemos. Miren, por aquí a cibita vamos a tener unos culículos, que son los culículos cuadrigéminos. Y estos culículos cuadrigéminos pertenecen más que todo al mesencefalo correspondiente, en su cara posterior, ¿no? Ahora, por debajo de ese culículo de los inferiores, o también conocido como los culículos posteriores, igual se denomina el mismo nombre, tenemos que tener en cuenta una línea, ¿ya? Y esa línea va a ser el límite superior en la cara posterior correspondiente. Los límites laterales. Tenemos que tener en cuenta la emergencia del quinto par craneal, bueno, el nervio trigémino más que todo. Y eso va a ser nuestro límite lateral para que nos divida, sí, está bien, límite lateral para que nos separe, ¿no? Del pedúnculo cerebeloso medio y de la protuberancia correspondiente. ¿Qué más tuviéramos? Tenemos las medidas correspondientes. La longitud es de 25 milímetros. El ancho es 35 milímetros. Si se dan cuenta, es más ancho, más ancho. Tienen que tenerse en cuenta. Los cortes también pueden ser más anchos, ¿no? Ahora, el espesor es de 25. Bueno, el espesor solamente es... Sí, ahí nomás, 25 milímetros. El color, blanquecino. Si se han dado cuenta, característica principal del sistema nervioso ha sido, o sea, del sistema nervioso en la médula espinal, en el tronco encefálico, de coloración blanquecina. ¿Por qué? Más que todo por la sustancia blanca que va a ser de forma periférica correspondiente. ¿Ya? Vámonos a la siguiente diapositiva. En la cara anterior, lo que podemos denominar, más que todo, es... Bueno, vamos avanzando. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Tenemos que tener en cuenta específicamente que la cara anterior se va a relacionar con el clivus. ¿Y qué es el clivus? ¿Se dan cuenta? El clivus es la apófisis vacilar del hueso occipital. Ese es el clivus. La cara superior del apófisis vacilar del hueso occipital, se llamaba clivus, esa estructura así lisa nomás era. Ahora, en ahí, en ese clivus, no solamente descansan las protuberancias, tiene que descansar el famoso tronco vacilar, o también conocido como la arteria vacilar. Y la arteria vacilar originado de dos arterias correspondientes, o por la unión de dos arterias, llamadas las arterias vertebrales. ¿No? Las arterias vertebrales. Y las arterias vertebrales eran rama colateral de las arterias subclavias. ¿No? Podisponente, sí. Luego, ¿qué otras relaciones más podemos tener en su cara anterior? Tenemos por medio de las meninges. ¿Qué meninges tenemos? Tenemos tres meninges. Uno llamado la pia madre, que se apegan al sistema nervioso. El otro llamado la aracnoides. Y por último, vamos a tener la dura madre, que específicamente van a estar relacionadas con la parte ósea. ¿Y el líquido ocefalorraquidio? Bueno, este líquido ocefalorraquidio caminaba por un espacio llamado el espacio subaracnoideo. Fácil o sencillo. No es sencillito nomás. Ahora, ¿qué más? En la línea media, ¿no? Sí, está bien. Ya. Voy a desbajar todo lo que tengo hasta el chico. Ya. La línea media del surco vacilar. Bueno, esta cara anterior, aquí, vamos a presentar un surco. Este surquito que aquí lo saben, es de color rojito. Ese es el surco vacilar correspondiente, ¿ya? Ahora, a sus lados, lateralmente, a estas medio sobresalientes, medio montañitas correspondientes aquí, se lo va a llamar los famosos rodetes pontinos. Esos son los rodetes pontinos estitos, ¿ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la salida del nervio trigémino. La salida, les estoy diciendo, ¿ya? No les estoy diciendo otra cosa. Salida, no más. Salida del quinto parquenal. Ahora, esta es salida del quinto parquenal acompañado de sus dos amos. Un ramo motor que va a ser dado por las fibras del núcleo gustativo y el ramo sensitivo que va a salir de los núcleos sensitivos del trigémino correspondiente, ¿no? En esta parte, en la protuberancia, vamos a ver qué porciones tiene este núcleo sensitivo. Todo eso voy a ir estudiando. Ahora, los rodetes pontinos internamente va a estar formado por fibras pontocerebelosas. O sea, son fibras que van a partir desde la protuberancia hacia el cerebelo. Esas son las fibras pontocerebelosas, que posteriormente les voy a ir mostrando en imágenes cuando es una confidencia interna, cuando baja fibras desde la corteza cerebral y va a llegar hasta el cerebelo, ¿ya? La cara posterior correspondiente. Tenemos que tener en cuenta... Ya, seguiremos, seguiremos. La cara posterior correspondiente. Tenemos que tener en cuenta en la parte media correspondiente, este surco llamado el surco longitudinal medio, ¿no? Ahora, cuídense, quisiera hacerle sin letra. Ya, sin letra lo vamos a hacer, ¿ya? Hay una pregunta que dice... Ya, con respecto a las fibras pontocerebelosas... Vamos a volver, ¿ya? Con respecto a estas fibras pontocerebelosas, me voy a una ojita blanquito correspondiente, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta la corteza cerebral, ¿ya? Esta corteza cerebral con sus dos hemisferios. Podemos tener aquí partiente del lóbulo frontal y aquí del lóbulo frontal correspondiente, ¿no? Estas fibras son las fibras córticoespinales. Sí, pero no toditas, decían, no toditas se lo denomina córticoespinales. Por eso es que se lo denomina, no sé si lo han visto, como aspiramidal nomás. ¿No va? ¿Por qué se lo denomina aspiramidal? Más que todo es por... Y no un córticoespinal. Es porque no todos van a acabar en la médula espinal, sino tienen que acabar otros en la protuberancia, ¿ya? Tienen que descender. O la cápsula interna están descendiendo, van a llegar a los pedúculos cerebrales, y de los pedúculos cerebrales tienen que llegar a los rodetes pontinos, ¿no? En los rodetes pontinos tenemos un núcleo llamado los núcleos pontinos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en cualquier corte que ustedes lo deseen ver, ¿ya? Tenemos los núcleos pontinos. Estos núcleos pontinos, como les estoy diciendo, miren, núcleo nomás así, ¿ya? Así, más grandito para diferenciar. Y con sus ojitos, sus acciones van a venir a terminar en esa formita. De este otro lado, igual puede venir. Así, está terminando, ¿no? La información le está llegando a estos núcleos. De estos núcleos la información tiene que salir. Otros van a ser cruzados y otros van a ir al otro lado, ¿no? Y estos van a venir a acabar específicamente en la corteza, en la corteza cerebelosa, ¿ya? Y en la corteza cerebelosa tenemos tres capas, o sea, tres capas de... Sí, tres capas. Una capa es la granulosa, el otro las de células de Purkinje, y el otro es la molecular. Esas tres capas tenemos en el cerebelo, ¿no? A esas capas cerebelosas están llegando estas fibras, ¿ya? Y de estas fibras, de estas capas, van a partir, o sea, de estos núcleos que van a pertenecer a la capa, van a partir a los núcleos del cerebro, del cerebelo correspondiente, como puede ser núcleo olivar, núcleo interpósito, núcleo globoso, núcleo emboliforme, y el núcleo del techo, ¿ya? Esos núcleos tienen que partir. Ahora, de estos núcleos del techo, la información también tiene que salir. Tenemos como... Digamos, este es el olivo, núcleo olivar, o también núcleo dentado, ¿no? Digamos, ¿ya? Tiene un haz que se llama el haz olivo-talámica, o sea, va a venir al tálamo a acabar, ¿ya? Ahora, en el tálamo, esta formativa lo va a tener. O sea, sus acciones son las que estamos dibujando, y lo que se está abriendo en, digamos, unas patitas, es cuando está llegando a terminar la información. Ahora, del tálamo, tiene que partir, del tálamo tiene que partir la información hacia la corteza, ¿no? Y por ende, dentro de la corteza, tenemos cápsula extrema, y esa cápsula extrema está conformada por dos tipos de fibras, unos que son intracorticales, y otros extrema corticales, y por ende, van a comunicar, ¿ya? Se están comunicando específicamente la información, ¿no? Ahora, sigue la información, ha llegado a la corteza cerebral, y de la corteza cerebral, con otro colócito, vamos, va a descender, de 100 hasta la hasta anterior de la médula espinal, hasta aquí está acabando, y de la hasta anterior, va a venir, no, está en forma de alita, voy a decir, en forma de alita, y de la hasta anterior, va a venir a acabar en un músculo cosexponiente, y en el músculo, ¿qué hace? La contracción muscular, ¿no? Y entonces, va a haber una contracción muscular coordinada, ¿no? Todo se enlace, todo tiene enlace, por eso, me he oído, es de los más temas más geniales, porque todo tiene caminitos, y como caminitos, tienen que ser arrastraditos, los circuitos, ahora, ahí lo han logrado entender, ¿qué son las fibras córtico, o espinal córtico? No, no, ¿puntos cerebelosas? Sí, solamente les estoy diciendo entender, por medio del chat, nomás escriban, por favor. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Ya, sí, vamos a decir, vamos a, vamos a colocar, sí, voy a colocar, sí, voy a colocar, ¿no? Sí, ya, ya he colocado, sí, ya, seguiremos, ¿sí? Esto es, así más que todo, vamos a hacer los circuitos, vamos a, sí, los circuitos, sí, quiero hacer, ya, vamos a hacer la cara posterior cosexponiente, en la cara posterior cosexponiente, en la parte media, tenemos el surco longitudinal medio, luego, lateralmente, eso tenemos los curículos faciales, ¿por qué se lo dice curículos faciales? Vamos a tener un corte cosexponiente, ¿no? Supongamos aquí un corte, ya, el sexto par craneal, esta es la parte anterior, ¿ya? El sexto par craneal, involucra, y el séptimo par craneal, sus núcleos motores específicamente, este sexto par craneal, su núcleo, va a darse una vueltita, tiene que ir a darse una vueltita, por detrás del núcleo motor del facial, tanto de los dos lados, y nos hace un reflejo, nos está haciendo un reflejito aquí, en el piso, en el piso del cuarto ventrículo, nos lo está haciendo un reflejito, y eso se lo denomina, los famosos culículos faciales, o sea, solamente es como, este su axón del sexto par craneal, su axón del núcleo del sexto par craneal, va a ir a darse una vueltita, ¿ya? y por eso se lo den un colículo faciales, en un corte específicamente, parte, a esta altura tenemos un corte, que más posteriormente, voy a ir nombrándoles, por encima tenemos la famosa eminencia media, ¿ya? de esta eminencia media, creo que no hay nada, así va a resaltar, lo que sí nos va a resaltar, es más superior y más lateral, o sea, todo ese segmentito, así gran segmentito, yo le he tratado de hacer, de un color para diferenciarlo, esto nomás, ¿ya? Tenemos el locus corelius, este locus corelius, aparte, ¿por qué es el repuesto azul? Porque pertenece a ser un núcleo propio, de la protuberancia, y a la vez, va a secretar noradrenalina correspondiente, núcleo propio, son preguntas de examen, ¿ya? ¿Qué más tuviéramos? Por debajo de este, se los he dibujado así, un segmentito, ¿no? Ahora, por debajo de esto, de color moradito, se los voy a hacer, se los vamos a tener, a la fosita superior, esta fosita superior, más que todo, va a ser reflejo del quinto parque general, de su núcleo masticador, ¿ya? Así es, de su núcleo masticador, del quinto parque general, va a estar específicamente relacionado, con la ala gris, con la ala gris del piso vulvar, ¿ya? Solamente es una relación, o sea, la ala gris también se lo puede conocer, como fosita inferior, sí, pero, por arriba lo tenemos, la fosita superior, y la fosita superior, es reflejo del núcleo masticador, del quinto parque general, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos la ala blanca, la ala blanca externa, esta ala blanca externa, pertenece más que todo, a los núcleos vestibulares, y más posteriormente, les voy a ir mostrando, los núcleos vestibulares, que son el número de cuatro, pues, exponiente, ¿ya? en esta formita, todo el tiempo, esa formita, son los núcleos masticadores, uno superior, inferior, lateral, y medial, y, tenemos una idea positiva, específicamente para eso, ¿ya? Vámonos un poco a ver la cara superior, bueno, con respecto a la cara superior, no hay donde perderse, se está relacionando específicamente, con el mesencefalo, ¿cuál es el mesencefalo? Lo que estoy pintando ahorita, de color negrito, ese va a ser nuestro famoso mesencefalo, ¿ya? Este es nuestro famoso mesencefalo, ahora, tenemos aquí la protuberancia, por ende, eso va a ser, la cara superior, es relacionado con el mesencefalo, la cara inferior, tenemos aquí abajo, a la médula oblongada, o también llamada, o burbo de raquidio, las caras laterales, va a estar relacionada, específicamente, con los pedúculos cerebelosos medios, estos son los pedúculos cerebelosos, que van a llevar, miren, esos puntitos ahí, son los, aces, o las fibras, punto, cerebelosas, ¿ya? Ya, con respecto a la configuración interna, bueno, hasta aquí sería un poco más sencillo, de la configuración externa, ¿ya? Ahora sí, vamos a ir a ver un poco, de la configuración interna, los famosos cortes, ¿están de acuerdo? Sí, están de acuerdo, constantemente, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, con respecto a alguna diapositiva, o no hayan logrado entender, me lo hacen conocer, por medio del chat, eso sería lo más, primer día, el que quisiera que lo haga, ¿ya? Ya, 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 está bien, que les vuelva a decir, no tengo audífonos, audífonos para escucharles, con respecto a la configuración interna, primeramente, vamos a dividirle en dos porciones, una porción llamada la porción vacilar, ¿ya? Esta porción vacilar, o también llamada ventral, si te dice ventral, bueno, es anterior, ¿no? y correspondiente a toda esta área, a lo que está de color celestito, más que todo, me voy a referir, ya, a todito ese de color celestito, son la porción vacilar, y el que se encuentra por detrás, se llama la porción dorsal, o tegmental, yo le conozco con ventral y dorsal, así para no confundirme con las letras, ¿ya? La porción ventral, miren, si se dan cuenta, aquí tenemos unos de color rojitos, ¿no? Esos de color rojitos, esas son las famosas fibras longitudinales, ¿ya? Y estas fibras longitudinales, más que todo específicamente, corresponden a las piramidal, ¿ya? No sé si la he colocado, mmm, ahí es cierto, la he puesto, la he puesto, ya, la he puesto, ya, ¿no? Las fibras piramidales, y las fibras piramidales, es conocida también como corticoespinales, tenemos las geniculados, y las corticopontinas, miren, aquí dice corticopontinas, bueno, está partiendo de la corteza cerebral, y van a acabar en esta, en esta porción, llamada la porción ventral, de la protuberancia, en los núcleos pontinos, específicamente, pero vamos a ir desodiendo, ¿qué son esos núcleos correspondientes? Y en esta imagen, tienen que saberse los, de eso les dije, que son las fibras longitudinales, lo que estamos viendo de color, se le cito, van a ser las fibras, o sí, las fibras transversales, están cruzando de un lado, al otro lado, correspondiente, y lo más primordial, de color negrito, que ahí sí tienen como puntitos, son los famosos núcleos, pontinos, ya, estos de negrito, son los núcleos pontinos, correspondiente, eso sería la porción ventral, con respecto a la porción dorsal, como siempre lo hemos logrado ver, tenemos los famosos núcleos, miren, núcleo, 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 y tenemos los famosos ases, 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 luego tenemos los núcleos, 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 aparte de todo esto, la formación reticular, tiene que estar involucrado, específicamente aquí, eso sería, pues respecto a lo más general, para poder diferenciar un corte, ya, ya, está bien, ¿no? seguiremos, tenemos aquí un corte transversal, a nivel de la unión, de la media prolongada, y del puente, bueno, parecía el papá, pero más que todo, se fíjense con el octavo par craneal, ya, este corte es específicamente, para el octavo par craneal, ya, ahora esto es por circuitos nomás, todo ya está diseñado, miren, todo va a partir, un ratito, qué cosa, todo va a partir del ganglio coclear, ya, el ganglio coclear, es el encargado de venir, a decepcionar, las fibras, ¿no? del caracol, desde ahí estamos, o desde el órgano de corte, así específicamente, desde el órgano de corte, que se encuentra dentro del caracol, órgano de corte, desde ahí está partiendo las fibras, ¿no? ¿Dónde se encontraba el órgano de corte? ¿Se acuerdan? El caracol, la lámina espiral, la membrana de Zeissner, ¿no? Y aquí la membrana tectónica, y va a dividir en tres amplas correspondientes, ¿no? Zampla vestibular, esta es la rampla timpánica, esta es la rampla vestibular, y esta va a ser la rampla, pucha, así estoy volando, zampla coclea, creo que es, así estoy volando, ¿ya? Pero tenemos aquí, citos, en esta membrana tectónica, el órgano de corte correspondiente, por sus células ciliares externas, y células ciliares internas, ¿ya? Desde este órgano de corte vamos a tener las fibras que van a caminar, están partiendo las fibras o los nervios, y van a llegar al ganglio coclear, de este ganglio coclear, van a partir sus diferentes, o sus diferentes ases, o sus diferentes axones, a los núcleos, tanto coclear dorsal, como coclear ventral, ¿ya? Todo es un circuito nomás, fíjense nomás, ¿ya? Ya, ahí sí, ¿ya? Eso, ese dibujito, ahí sí, voy a esperar todavía, de este lado tenemos otro ganglio coclear, correspondiente, sus axones están saliendo de aquí, pero, vamos a tener en cuenta que, unos axones están yendo, al núcleo coclear dorsal, y otros axones están yendo, al núcleo coclear, ventral, ¿ya? Tanto de los dos lados, núcleo coclear ventral, como núcleo coclear dorsal, están yendo. Ahora, se los he puesto puntitos, y esos puntitos, se me ubica a un ax, correspondiente, miren, un ax, está cruzando la línea media, y va a ascender, el otro ax, el segundo ax, va a llegar al núcleo olivar continuo, luego va a llegar al núcleo trapecio, o trapezoide, también se lo conoce, ¿no? Y, de esos de cien, van a cruzar la línea media, y van a ascender. ¿Qué más otros tenemos? El tercero, ya no va a cruzar la línea media, mira, va a ascender directo. Antes, antes de todo esto, el entrecruzamiento de los fibros, o de los axones, de los axones que van a salir del núcleo coclear ventral, van a cruzar la línea media, es conocido como el famoso cuerpo trapezoide, o sea, el cuerpo trapezoide, solamente es el lugarcito donde vamos a tener ese entrecruzamiento, de esos axones correspondientes, de esos partientes del núcleo coclear ventral, ¿ya? del núcleo coclear dorsal, también va a salir uno, y va a pasar de forma directa, mientras el otro, va a cruzar a la formación ceticular, pues, de espondiente. Ahora, esta, hasta aquí creo que está la diapositiva, sí, hasta ahí está, pero vamos a complementar un poco más, ¿ya? El que está pasando al otro lado, está pasando al otro lado, es conocida como las estrías acústicas, ¿y las estrías acústicas dónde lo han visto? En el piso del cuarto ventrículo correspondiente, ¿no ve? Ahora, estas estrías acústicas están bien conocidas como las balbas del cálamo, como las balbas del cálamo es conocida también, estas estrías acústicas. Ahora, lateralmente esas estrías acústicas tuviera tenido, un llamado tubérculo acústico, ¿no ve? En forma así es. Y estos tubérculos acústicos se están encontrando específicamente en los ángulos laterales del piso del cuarto ventrículo, ¿no ve? Sí, eso es. Pero internamente, este es tubérculo acústico, bases de reflejo del núcleo coclear dorsal. ¿Ya? Ya, está bien. Ahora, los axones que han ido subiendo, o han ascendido a formarse, no metodizan, han empezado a formar con ese circuito, vamos a tener en cuenta aquí, una formación, o esta acción se va a denominar de ahí adelante, el laminisco lateral, se lo denomina de ahí adelante, ¿ya? Teníamos el laminisco medial, ¿de dónde parte? del entrecruzamiento sensitivo. Bien, es que el laminisco lateral está partiendo del entrecruzamiento de los ases, de los núcleos cocleares ventrales. Bueno, núcleos cocleares, pónganle y está genial, ¿ya? Así se van a acordar. Los núcleos cocleares van a dar acceso para que se vayan ascendiendo, ¿no? Otros van a cruzar, bien, otros han cruzado este lado, otros han ascendido, ¿no? Y tienen que tener en cuenta que los que han ascendido, han sido los favoritismos de poder ascender, van a denominarse de ahí adelante como el laminisco lateral, mientras que el laminisco medial es el entrecruzamiento sensitivo de la media y la lorongana, ¿ya? ¿Está entendible hasta aquí o no está entendible? ¿Qué dice? Cortecito, no lo estamos haciendo. Por medio del chat escribiendo. Ya está genial. Vamos entonces, continuaremos. Vamos a la siguiente. Bueno, tenemos aquí la famosa a la blanca externa, específicamente para eso te lo he dicho, ¿ya? Vamos a ver el gráfico correspondiente. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí ya la letra, ustedes ya lo tienen, ya no quiero leer, quiero anotar, ¿ya? Ya no me entiendo. Vamos a seguir, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que esta ala blanca, esta ala que se llama la ala blanca externa, tenemos que tener en cuenta, lo vamos a dividir así, tanto en un lado como en el otro lado. Ah, leí, leí, la mesa y girende. Ya, miren. Ya, lo voy a dividir. ¿Verdad? Esa formita, todo el tiempo, esa forma de figura, vamos a tenerlo para diferenciarlos a la blanca externa. La ala blanca externa específicamente se presenta a los núcleos vestibulares. ¿Ya? Y los núcleos vestibulares son libremente, digamos, cuatro. Uno, llamado el núcleo vestibular superior. El otro, llamado el núcleo vestibular inferior. El otro, llamado el núcleo vestibular medial. Esta va a ser la parte medial, porque se está seleccionando al plano medio. Y esta va a ser nuestra parte lateral. Esos cuatro núcleos son. Laura, tiene sus epónimos, los conceptos, tiene sus epónimos. Todo el tiempo, acuérdense del beso de gallo, ¿no? La B, la B que va a corresponder más que todo a verteber. B de verteber. Es, o, ¿qué se llama? Eso, yo le pongo es nomás, ¿ya? De es chaguet. Sí, es chaguet. Es chaguet. Luego tenemos la E en la B. La D se llama de beiter. Y la gallo, que es el inferior, cosa exponente, es el de guillis, ¿ya? Y creo que ahí sí están los nombresitos. De verteber, es chaguet, ah, cierto, del te y de guillis. Esos cuatro núcleos son cosas ponentes, ¿ya? Siempre es un bueno aprenderse un poco de menotécnico, por los nombres epónimos, se ponen, pero si no entran nombres epónimos, bueno, le pones superior, inferior, medial y lateral, formado por cuatro núcleos, cosas ponentes, no hay más, ¿no? Así nomás es. ¿Ya? Vámonos a un corte a nivel del colículo facial. Miren, les estoy diciendo el colículo facial. ¿Y el colículo facial se encontraba a qué altura? En el piso del cuarto ventrículo, en el piso pontino específicamente, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de sustancias, una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia gris siempre es representada por los famosos núcleos. Tenemos ahí el núcleo vestibular. Luego, el núcleo del fascículo solitario. Ah, tenemos el núcleo sensitivo del trigémino. Si se han dado cuenta, este núcleo sensitivo del trigémino, en todo lado lo han encontrado. En todo lado ha estado. Lo han estado en los cortes, ¿de qué se llama esto? De la médula oblongada. En los cuatro cortes, sí se ha denotado. ¿No? ¿Qué más? Luego tenemos el núcleo del séptimo parclineal. Bueno, este va a ser nuestro núcleo motor del séptimo parclineal. ¿Es así o no es así? Alto, 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 alto. Yo me he gileado anotando. Así, así, así. Luego tenemos al núcleo láctimo muconasal, al núcleo salivatorio superior. ¿Dónde es salivatorio? Aquí, este de amarillo, si no estás aliado entonces, te lo voy a colocar, ¿ya? Este es el núcleo salivatorio, salivatorio superior, ¿ya? Este núcleo salivatorio superior, y el núcleo láctimo muconasal, son núcleos vegetativos, que van a formar parte al nervio facial. ¿Y cómo se forma el nervio facial? Ahí lo tenemos, con su núcleo motor. Lo tenemos al núcleo vegetativo, llamado láctimo muconasal, y el núcleo vegetativo, llamado salivatorio superior, ¿no? Eso sería lo más primordial. Ahora, si se han dado cuenta, este núcleo del séptimo parclineal, su acción está yendo a darse una vueltita, una vueltita por detrás del núcleo del séptimo parclineal. Es por eso, aquí vas a tener siempre, en el piso del cuarto ventrículo, el llamado famoso cúliculo facial. ¿Ya? Luego tienen ahí la emergencia del sexto parclineal, ¿sí? Ahora, el sexto parclineal solamente es un motor, ¿no? ¿Dónde inerva el sexto parclineal? El músculo orbicular, orbicular no, zecto externo orbicular, ¿no? El músculo zecto externo orbicular, se llaman del sexto parclineal. Sí, ya que lo tienen en un núcleo salivatorio superior. Bueno, había estado montadito, me había olvidado. Así es. Pero lo más resaltante de esto, a ver, vámonos a lo más resaltante, a la formación del séptimo parclineal, y la formación del sexto parclineal, ¿no? Eso sería lo más llamativo, porque el núcleo vestibular, sí o sí va a haber, por estar involucrado en la blanca externa, ¿no? Ahora, este núcleo del sensitivo del trigema, sí o sí va a haber, entonces nos estaremos complementando. Y el núcleo del fascículo solitario también se lo menciona, ¿ya? Se lo menciona, no dice que desde ahí va a salir de ahí, ¿ya? Solo se lo vamos a denominar. ¿O sí? Creo que sí das, creo que sí das, ¿ya? Creo que sí. ¿Por qué siempre aquí puede haber? No, no, puede estar giliano, mejor le pondremos uno más, ¿ya? Le vamos a colocar los cuatro, un, dos, tres, cuatro, creo que sí. Tiene tres porciones de fascículo solitario, un superior, medio e inferior, ¿no? El superior correspondería para el medio facial, el medio correspondería para el nervio, a ver, superior, medio, inferior, ¿no? El superior correspondería para el séptimo parque general, el medio correspondería para el noveno parque general, y el inferior correspondería para el décimo parque general. ¿Y cómo es fascículo solitario? Es sensitivo específicamente, ¿no? Ahora, si no me equivoco, si no, si no estoy, no me estoy equivocando, este va a ir a enervar a la lengua, y por ende la porción superior se lo va a llamar como gustativo. En arena eso está. No, estará mi arena, le he botado, no le he botado, ya le debo colocar, pero está bien, hay que ser memorias, ya, hay que recordarnos todo. Ahora vamos a ver un poco de la sustancia blanca correspondiente de este corte. Siempre lo vamos a tener al hemenisco medial. ¿Por qué? Porque está acabando en, ¿qué te llamas? En el tálamo, está ahí viniendo a acabar. Por delante tenemos alas cortico-oculocefalogiro, también lo hemos mirado en la medula oblongada. Por detrás del hemenisco medial vamos a tener alas espinotalámico anterior. Este as espinotalámico anterior está viniendo a acabar en el tálamo correspondiente, ¿no? Por más detrás, por más detrás lo vamos a tener al aspecto espinal. Este aspecto espinal vamos a llegar solamente, se va a denominar nada más en estos cortes de la protuberancia, pero en el mesencéfalo ya no vamos a tener. ¿Por qué? Porque esto va a venir a acabar, o no, va a venir a partir, diré, no va a acabar, va a partir desde los colículos cuadrigéminos. Desde ahí está partiendo. Luego tenemos por más detrás el fascículo longitudinal medio, que es partiente desde el diencéfalo. Este parte desde el diencéfalo. Ahora, eso sería la parte central. En su parte lateral, el as espinotalámico lateral. Está acabando también en el tálamo, y también lo vamos a seguir viéndole. Por detrás de esto tenemos el as rubroespinal. Este as rubroespinal tiene que comenzar en el núcleo rojo, correspondiente del mesencéfalo. Ahora, más lateralmente tenemos al hemenisco lateral. El hemenisco lateral, ¿por qué está formado? Por el entrecruzamiento de los ases. Bueno, por la formación de los ases de los núcleos cocleares. Simple el concepto. Por más detrás tenemos el as espinocerveloso ventral cruzado. ¿Por qué diablos te aparece aquí el as espinocerveloso ventral cruzado? ¿Se acuerdan? En ese cortecito, cuando tienen aquí la médula espinal, en la porción lateral, tenemos los diferentes ases. Este es el as espinocerveloso ventral, y esto va a ser el as espinocerveloso dorsal. Este as espinocerveloso dorsal tiene que entrarse hacia el cerebelo, por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Mientras este otro as llamado el as espinocerveloso ventral, va a ascender y a la vez va a entrarse hacia el cerebro, pero tiene que involucrarse por medio del pedúnculo cerebeloso superior. Eso es lo variante, con respecto, por eso aparece en la perturbancia. Sigue este as espinocerveloso ventral. ¿Ya? Cosecto. Esos serían los puntos más importantes, desaltándoselos en este corte. ¿Ya? Vámonos al otro cortecito, más facilito. Ya. Sí, seguiremos avanzando. Pareciera sencillo, si se han dado cuenta, y el libro Ucha tanto dice, ¿no? No, es que a veces yo le generalizo, lo hago algo más superficial, y luego lo empiezo a desoyar más profundo. ¿No? Por eso es que había sido la denomina Ucha, desfacilito, y en el libro qué feo, ¿no? Eso es por eso. O sea, trato de un poco hacerles entender cómo corresponde. ¿Ya? Luego tenemos aquí un corte a nivel del núcleo del quinto parquenal. Vamos a ver la sustancia gris, cosa exponente, y posteriormente la sustancia blanca. Con respecto a la sustancia gris, lo tienes en la involucración del núcleo sensitivo del nervio trigémino. Vas a tener el núcleo masticador. Este núcleo masticador es motor, mientras este núcleo sensitivo del nervio trigémino es sensitivo específicamente. ¿Ya? Y tienes la formación zeticular. Bueno, la formación zeticular lo tienes en todo. Ahora, por delante tenemos los núcleos pontinos, que no se los han denominado más anteriormente, pero ya lo tenemos, ¿no? Se encuentra en la porción ventral de la protuberancia correspondiente. Ahora, de este núcleo sensitivo y del núcleo masticador, están saliendo los aces, ¿no? Van a venir a terminar en el ganglio, ¿qué se llama? Ganglio de, es, no, 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 ganglio de gácer, al ganglio de gácer está viniendo a acabar, ¿no? Y el ganglio de gácer está encontrado en el vértice del peñasco del temporal y van a dividirse en tres ramas, ¿no? Uno llamado la B1 o también llamado el nervio optálmico, otro llamado la B2 o también llamado el nervio maxilar y el otro, la B3 correspondiente o llamado también el nervio mandibular acompañado de su zama masticador que va a venir a acabar en los núcleos masticadores, ¿no? No, en sí, en los músculos masticadores, es sencillito nomás, ¿no? Sí, sencillito nomás por ese cortecito, no es tan difícil, lo que nos va a hacer, o sea, en otra diapositiva se les he puesto el desazón del nervio, ¿qué decían? del núcleo sensitivo, con sus tres porciones, así, pero creo que en el texto lo dices de 100, ahí lo complementa, ahí se lo mete, ¿no? He tratado un poco de diferenciárselos, ya vamos, seguiremos. Ahora, vámonos a una sustancia blanca, bueno, la sustancia gris la hemos visto en este corte, vamos a ver la sustancia blanca, bueno, es lo mismo, si se han dado cuenta, ¿cuál estaré cambiando? Casi no mucho, ¿no? Leminis comedial, ascórtico, juzelopalogiro, asc espinotalámico anterior, asc tectoespinal, luego tienes al asc longitudinal medio, al asc central de tegmento, al asc, ¿por qué has salido con antes? Este salía con antes, el espinotalámico lateral, es decir, el rubro espinal, y más lateralmente lo tienes al menisco lateral, acompañado del asc espinocerveloso pentral cruzado, es lo mismo, de los dos cortes es lo mismo, no estaría cambiando en nada en la sustancia blanca, pero en la sustancia gris sí está cambiando, en el primer corte, estamos viéndole, en el primerito, primerito, estamos viéndole los núcleos cocleares, con su núcleo del cuerpo trapezoide, y el núcleo olivar superior, ¿no? Así lo tenemos. En el segundo corte, que era del nervio facial, teníamos los núcleos, como es el lácrimo muconastal, el salivatorio superior, el núcleo motor del nervio trígico, del nervio facial, el núcleo motor del nervio sexto perteneal, el as del fascículo solitario, el núcleo vestibular, y el núcleo sensitivo del trigémino, ¿no? Eso lo hemos visto en el otro corte, ¿dónde está? Aquí está, en todito esto, ¿no? En todito esto. Bueno, ahí está, ¿no? Bien, en este otro núcleo, en el último corte, solamente estamos viéndole tres cositas así importantes, como puede ser el núcleo masticador, el núcleo sensitivo del nervio trigémino, y la formación reticular. Nada más. Vamos allá. Un paquito me canso. Ya. Ahora sí vamos a ir a desodiar núcleo por núcleo, correspondiente, ¿está bien? Sí, ya está. Oye, ¿y esto aquí? ¿Ya está sellando? Me había olvidado. Ya. Si están dando cuenta, tenemos el núcleo motor del nervio trigémino, pero se está encontrando por encima de la ala gris, ¿no? Del cuarto del ala gris, por encima, y por ahí en de eso se lo va a denominar la famosa fosita superior, ¿no? Y esa fosita superior nos hace desflejo al núcleo motor o núcleo masticador, correspondiente, y nerva los músculos masticadores, como puede ser el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo térigoideo externo, y el músculo térigoideo interno, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta luego. Un ratito, un ratito. un ratito. Hola, doctor. Buenos días. Gracias. Gracias. Seguiremos, seguiremos, ¿está bien, ya? Como has visto aquí, tenemos los núcleos correspondientes, ya hemos visto el núcleo motor correspondiente, el núcleo masticador. Vámonos a otro núcleo, llamado el núcleo motor del abdúsen. Abdúsen, ya, mentira. Este núcleo va a ser formador del nervio, no, sexto para tener, ¿no? La longitud casi nadie se lo pregunta, pero sí, la situación sí, ¿a dónde va a venir a inervar, no? Tenemos que tener en cuenta que va a situar en la parte posterior del puente, cerca del cuarto ventrículo, y va a inervar al músculo recto lateral del ojo. Yo les dije, el recto externo, les dije, ¿no? Casi es el mismo, mira, externo y lateral, casi no te estás perdiendo. Extraocular, ¿concepto? Sí, verdadero. Luego tenemos el otro núcleo, llamado el núcleo motor del nervio facial. Este núcleo del nervio facial, específicamente, tiene dos porciones. Antes, antes, sí, está, sus dos porciones correspondientes, ¿no? Una porción superior, y otra porción inferior, ¿no? La porción superior, está viniendo a recolectar de los dos hemisferios la información. El primerito lo han debido ver, está, ¿no? Mientras que la porción inferior, solamente va a venir a recolectar de un lado, de un solo hemisferio, ¿ya? De un solo hemisferio. ¿Pero de qué lado del hemisferio? Del otro, o sea, contralateral, más que todo sería, ¿ya? Ahora, tenemos las famosas parálisis, no sé si aquí le he puesto, no le he puesto las famosas parálisis. Tenemos las famosas parálisis de Ben, no, eso es más profundo, en su texto no le dice, pero sí la dice en el arené, pero sería bueno un poco mencionarles, ¿no? Ya. Vamos a ver si te puedo mirar un respeto. ¿Ya? ¿Siguieron? Ay, mía. No voy a hacer un día decisivo, va a ser. Ya, voy a presentar, sí, sí. Voy a presentar. Ya. Seguirán. Vámonos al otro núcleo, ¿ya? Bueno, con las parálisis, vámonos, un ratito, a ver, en el sitio vamos a hacer énfasis, ¿ya? Sí, casi nadie nos explica. Bueno, ni yo, a mí hasta ahorita nadie me explica eso, pero en simiología sí me han pedido, nos han pedido, deberían saber, no sé. ¿Dónde está mi arené? Aquí está. ¿Dónde está mi arené? Tenemos el núcleo sensitivo del mesencefalo, y el núcleo sensitivo, es más, que van a ser tendidos, del núcleo sensitivo del nervio trigemino. Bueno, eso son. Ahora, aquí me voy con todo esto. El núcleo sensitivo del mesencefalo es encargado de ir a inervar sensitivamente a la musculatura de la masticación, a las encías dentarias y a la articulación temporomandibular correspondiente, ¿ya? Como nos dice el mesencefalo, bueno, aquí lo tenemos, su gran dibujito genial. El núcleo mesencefalo sensitivo en masa, lo voy a dividir en dos, uno llamado el núcleo sensitivo principal, y el otro llamado el núcleo espinal. Este núcleo espinal, corresponde específicamente a la porción del vulvo saquillo y a la porción de la médula espinal. ¿Ya está bien? El núcleo sensitivo principal o pontino, son los encargados de venir a inervar, no sé si ahí está notado, no está notado. Bueno, así sí está bien. Son los encargados de venir a decaptar la información, como nos dice el pontino, bueno, es el más principal correspondiente, va a venir a recolectar la información sensitiva, ¿de dónde? De la cabeza, ¿no? Más que todo de la porción, de la B1, de la B2, y de la B3, ¿no? Aunque no tanto la B3, no les pondría la B3, pero sí le pondría B1 y B2, la información sensitiva, desde ahí está viniendo de decaptar. Mientras que el núcleo espinal, correspondiente, que es, se va a dividir en dos porciones, ¿ya? Una porción que es vulvar, o sea, representada en la médula oblongada, y el otro llamado la porción espinal, ¿ya? Encontrada en la médula espinal. Lo característico, lo más principal que esto han logrado preguntar, si han logrado preguntar, les estoy diciendo, es que se lo dice que en la médula espinal, va a ser continuación del núcleo gelatinoso de Rolando. Ahora, ¿por qué les diría la continuación del núcleo Rolando? ¿Se acuerdan del dibujito? ¿No? La asta anterior, se va a dividir por el ascórtico espinal, va a quedar la base de la asta anterior, la comisura gris, y la asta posterior, ¿no? Esta asta posterior tiene que ser también, ¿cómo se llama? Desconfigurada, ¿no? Tenemos un as, y esto, yo creo que deben estar aprendiendo de memoria, tenemos un as, llamado el as, ¿qué se llama? As, o las fibras, arqueadas, externas, ¿no? Estas as o fibras arqueadas externas, son los que van a salir de la médula alongada, por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, y van a llegar hacia el cerebelo, ¿no? Hacia el cerebelo se han llegado. Ahora, ¿cómo, de dónde va a salir este as? Va a salir del núcleo cuniforme, ¿no? Pero, se lo dice que este as, de las, este as arqueado, externa, es el que va a romper la cabeza, de la asta posterior, ¿no? Y en la cabeza del as a posterior, ¿qué núcleo encontramos? Encontramos el famoso núcleo gelatinoso, de Rolando, ¿no? Pero una vez cuando se lo divide, o sea, una vez que le cuerta la cabeza, esta cabeza, se va a transformar, bueno, ¿por qué le he puesto los ojos? Era poner otro colorcito como moradito, ya, se está rompiendo, y esta cabeza se va a convertir, en el próximo núcleo, sensitivo, del nervio trigémino, ¿no? Si lo han logrado leer, entendiblemente, el, texto, o bien, cuando han estado en la clase, en la clase de prótubo, donde el médulo oblongado, en hoy, lo han debido de notar, ¿no? Es, lo han debido notar, les estoy diciendo, porque también, se trata de explicar de esta forma. Ahora, es por eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta, en nuestra diapositiva, ¿no? que es la continuación, del núcleo gelatinoso, de Rolando, él se lo dice, ¿por qué? Es por lo que ya les he explicado, ¿ya? ¿Qué vamos a tener aquí en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, que va a identificar, más que todo, la sensibilidad termoalgésica, bueno, va a controlar la temperatura, y luego, la táctil protopática, esta táctil protopática, me voy a referir, a la sensibilidad, ¿no? de la piel. Ahora, tal vez no lo están entendiendo, la sensibilidad termoalgésica, sensibilidad táctil prototativa, y la sensibilidad profunda, ¿no? Tal vez no lo están entendiendo, pero tenemos un capítulo, específicamente de eso, que es el capítulo número 16, del texto, ¿no? Y ahí lo tenemos, toditos los circuitos, cuando toquemos ese día, vamos a tocarlos, en su porción espinal, su porción medular, sí, porción medular, porción cefálica, lo vamos a ver cada circuito, seguiremos. Luego tengo el núcleo gustativo, bueno, este núcleo gustativo, como ustedes ya lo están viéndole ahí, va a salir del, ¿qué se llama? Del haz solitario, o haz del fascículo solitario, ¿no? La porción del núcleo del fascículo solitario, ahí ya está, ¿no? Lo vamos a dividir en tres, un, dos, tres, la porción superior, es conocida como el núcleo gustativo, eso sería lo más primordial, sabérselos. Luego tenemos los núcleos cocleares, bueno, los núcleos cocleares y vestibulares, ya ha sido denotado más anteriormente, ¿no? A ver, primeritos, los núcleos cocleares son dos, un núcleo coclear dorsal, y un núcleo coclear ventral, ¿no? Los núcleos vestibulares son cuatro, ahora ya les dije, si les preguntan nombres epónimos, beso de gallo, si no les preguntan, pónganle núcleo vestibular superior, núcleo vestibular inferior, o bien le pueden colocar lateral, ¿ya? Lateral, núcleo vestibular medial, y núcleo vestibular inferior, eso sería lo más primordial de la nomenclatura, o si no, te preguntan beso de gallo, nombres epónimos, el famoso beso de gallo, ¿ya? Seguiremos, luego tenemos el núcleo lácteo muconasal, y el núcleo salivatorio inferior, este núcleo lácteo muconasal, es netamente parasimpático, o sea, va a pertenecer, o va a servir para la inervación de alguna glándula, y nos va a ayudar a secretar la glándula, ¿no? Y tenemos ahí la glándula lagrimal, encontrada en la cosita lagrimal, bueno, eso sí se acuerda con los tarsos, ¿no? Los tarsos del ojo, por internamente, ya. Luego tenemos la glándula mucosa, y a la vez que va a ser nasal, más que todo me voy a referir a esto, a la mucosa pituitaria, por eso su nombre lo dice, lácrimo, muconasal, lácrimo te viene de la glándula lagrimal, y el muco te refiere a la mucosa pituitaria de las fosas nasales. ¿Qué más? Más internamente vamos a tener una inervación para los senos paranasales. Luego tenemos el núcleo salivatorio superior. Este núcleo salivatorio superior también es netamente parasimpático, ¿ya? Ahora, ¿va a dar inervación a dónde? A las glándulas salivales, como puede ser la submandibular y la sublingual. Ahora, ¿quién va a ir a enervar, a la glándula parótida? ¿Te acuerdas o no? Sí, yo sé que se acuerda. Sí, a ver, haremos un dibujito aquí, un mandibular, una mandíbula, no, muy grande es esto, aquí, chiquitito, tenemos ahí la mandíbula, con el cóndio, con la apófisis cronoides, y luego tiene el borde superior, ¿no? Aquí tenemos el maxilar superior, correcto, ya, pero, ¿a dónde me voy con esto? Debajo de la lengua, tenemos unas glándulas, son aproximadamente de 18, de 20 hasta 12, de 12 a 20, por debajo de la lengua, y tenemos las famosas llamadas, las glándulas sublinguales. Ahora, en el maxilar inferior, teníamos también, una fosita, llamada la fosa submandibular, esa fosita submandibular, aloja, ¿a qué glándula? A la glándula submandibular, ¿no? Y, en su parte lateral, aquí tenemos otra glándula, que es de mayor dimensión, llamada la glándula parótida, ¿no? Esto solo se dice, estoy haciendo más que todo, porque me han logrado preguntar, y decían, ¿le he logrado aprender? No, es de, cuando estaba en clase presencial, le he logrado aprender, ¿no? Tenemos el séptimo partenial, el séptimo partenial, sus orígenes, los reales, son por los núcleos, un núcleo llamado, núcleo salivatorio superior, ese es un núcleo, este núcleo está viniendo, sus acciones, se está entrando al nervio, y del nervio van a salir, los toditos van a salir en conjunto, ¿no? Van a salir en conjunto, pero la inervación va a ser a la glándula submandibular, y a la glándula sublingüal. Mientras, tenemos otro nervio llamado el número 9, ¿no? Este nervio número 9, está viniendo a inervar específicamente a la glándula parótida, también conocida como la glosoparíngea, este nervio, ¿no? Sí, eso sería lo más ideal, a mí me logró preguntar, ¿qué cosa, a ver, qué nervio inerva a la glándula submandibular? Esa era la pregunta, yo he dicho la 9, y me han dicho que no, específicamente es la 7, ¿por qué? Por su núcleo salivatorio superior, o recito había sido la gran variante, y les estoy deseando conocer, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos los núcleos propios, bueno, este núcleo propio siempre ha sido pregunta de examen, bueno, no, sino, es una de las probabilidades que sí te lo pueden meter, tenemos que tener en cuenta aquí el núcleo del puente, bueno, ahora sí, los núcleos del puente, o también los núcleos puntinos se encontraban en la porción vacilar, o también conocida como la porción ventral de la protuberancia, está el mismo dibujito que se ha hecho, fibras aferentes de la corteza cerebral, fibras eferentes, ¿hacia dónde va a mandar? Va a mandar hacia la corteza cerebelosa, ¿no? Y ahora, este de aquí, el que está pasando, va a ser por medio del pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Sencillito, por eso, es sencillito el núcleo del puente, es un núcleo propio, por eso te lo pongo de azulito, tenemos los núcleos olivares superior, y el núcleo trapecio, bueno, ¿cuáles serán esos núcleos? Estos de aquí, y estos núcleos de aquí, como tenemos el olivar puntino, o también conocido olivar superior, y aquí el núcleo del cuerpo trapezoide, o núcleo trapezoide, no pasa nada, es el mismo nombre, ¿ya? Tienen que darse cuenta que van a pertenecer para el circuito, para la formación del menisco lateral, y creo que igual aquí voy a volver a repetir, mira, el mismo caminito que se los he hecho, estás, el mismo caminito, sí, el mismo caminito que se los he explicado anteriormente, ahí lo tienes, núcleo olivar superior, y núcleo del cuerpo trapezoide, también es el núcleo propio, y tenemos el locus corelius, con este locus corelius creo que acabamos, tenemos la situación, va a ser situada en la región superior del puente, bueno, si se hacen en la gráfica, esta es la famosa fosita superior, a este lado la fosita superior, ahora por encima tenemos los famosos locus corelius, y esos locus corelius son los encargados de venir a secretar noradrenalina, noradrenalina, mientras va a estar conectada con la formación de ticular y hipotálamo, esto lo he puesto porque el doctor Jaime una vez nos ha preguntado, cuando estaba en primer homen nos ha preguntado, a los locus corelius quién nos va a conectar, y los cinco nos hemos quedado así caídos, por eso le he puesto, la conexión es con la formación de ticular y con el hipotálamo, no es que todo es fisiológicamente, con el hipotálamo, sí, con eso hemos acabado el día de hoy, si hubieran alguna pregunta, háganme conocer por medio del chat, por favor. Gracias. 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 Gracias.